La Tenecrio está en el mapa, malo faca La cosa se puso seria cuando nos dominó el miedo Por una pandemia sentimos el cautiverio Pinto por instinto lo de la doble moral Conociendo el bien y el mal No puedes quedarte al medio, homie El presente dejó de ser un regalo Por medirnos con la misma vara Nos dieron con el mismo palo Si uno actúa el papel de hacerse el bueno Solo te quedas el mejor villano Criticas al que corre, criticas al que vuela Criticas y criticas, piensas que tu nombre suena El que come callado come las veces que quiera Es como llegar con la panza vacía a casa de la abuela Y escuchar el consejo hasta que se convierta en acción Es esperar con paciencia el punto de cocción Intentar es intentar, hasta perder o ganar No es la cantidad de intentos, lo que cuenta es la intención Persevera, que se verá el fruto del esfuerzo Siembra la semilla, que llegue la sabia hasta tus huesos Que cuando te toque morder el pastel pide tus deseos No pidas cerezos, no, no, no lo pidas Celebra un año más que yo quiero festejar Todos los días de mi vida, no, no lo pidas Celebra un año más que yo quiero festejar Microphone check, se aventajan a ver tajadas del pastel Microphone check, el alma es eterna Fecha de vencimiento tiene esta piel Microphone check, microphone check Se aventajan a ver tajadas del pastel Microphone check, microphone check El alma es eterna Microphone check, microphone check Poniendo la vida sobre el papel Microphone check, microphone check Poniendo la vida sobre el papel Mi vida está contando escenarios diferentes Los látidos serán mi boom-bap dentro del vientre Y ahora que me aproximo a los 20 No sé cuál será mi paso siguiente Porque quieren pensar en el futuro siempre Hasta un vidente tiene que vivir su presente Y me olvido que la vida es un drama Necesariamente así, si no lloras, no amas Si mis padres deshablaran Dirían que no saben un secreto que mi almohada La vida es un drama Los dientes caídos no te lo pagan las hadas No contesto las llamadas Mucho menos si sudo sangre y lloro agua Tienen poder las palabras Pero más poderosas son las acciones que hablan Vivimos al aire libre para morir en las camas Nadie explota de su propia trama No quiero la atención del panorama Soy el personaje secundario que más ama Al final todos encontramos nuestro punto Estar solo o estar en conjunto Hay cosas que solo se disfrutan estando juntos Es cuestión de agarrarle el gusto Microphone check, microphone check Se aventajan a ver tajadas del pastel Microphone check, microphone check El alma es eterna ¿Qué es lo que más te 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 lo que